de esas regulaciones urbanísticas. ¿Cómo es que se establecen las regulaciones urbanísticas? ¿Cómo se controlan en nuestro país? Sí, Randy, un placer estar en la mesa nuevamente. A ver, las regulaciones territoriales y urbanísticas acompañan a los planes de ordenamiento territorial y también acompañan a los planes de ordenamiento urbano. Ellas en sí expresan un conjunto de reglamentaciones o de regulaciones, como su nombre propiamente lo indican, dirigidas hacia las intervenciones que se van a realizar en cada territorio. Es decir, las regulaciones expresan qué se puede hacer, cómo construir, qué no debe hacerse. Y del conjunto de instrumentos que hoy contamos en la actividad de planificación física es el más conocido por la población precisamente porque se incluye dentro de los documentos que se le entregan a las personas para ejecutar acciones constructivas por esfuerzo propio. O sea, usted necesita ejecutar una acción constructiva sobre su vivienda o en un solar que usted tiene o en una azotea que usted recibió y el primer documento que a usted se le pide por la Dirección Municipal de Planificación Física es precisamente lo que la población conoce como el certificado de regulaciones urbanísticas. Un documento que expresa de una manera sencilla todos los aspectos que deben ser respetados para poder edificar en esa parcela. Decimos que constituye un instrumento de control porque ya se dirigen hacia todas las transformaciones físico-espaciales que se realizan tanto en los procesos de planeamiento como en los propios procesos de gestión, es decir, a través de los permisos que se emiten. Y son diversas, es decir, las regulaciones urbanísticas y territoriales no son una camisa de fuerza. ¿Y no son iguales en todos los territorios? No son iguales en todos los territorios. Es decir, ellas se elaboran, existen regulaciones generales, tenemos una base sobre las ordenanzas de la construcción, pero ellas se regulan por zonas. Es decir, hay una clasificación por zonas y cada vivienda de nosotros está ubicada en una zona. Y allí ellas son diversas, pero llegan hasta un grado de detalle que permiten ajustarse a los requerimientos de cada instrumento y a cada momento. Por ejemplo, la existencia de un jardín. No todas las viviendas poseen jardín. La existencia de portales, las alturas de los cercados, como refería Nelly, los pasillos, dónde existen pasillos, dónde no, pasillos laterales, pasillos de fondo. ¿Cuáles son las dimensiones de esos pasillos? Por ejemplo, en las nuevas viviendas, en las viviendas de asistentes. ¿Cuántos niveles usted puede edificar en una parcela? Porque hay lugares donde se permiten dos niveles, no cuatro. Sin embargo, hay lugares donde se pueden permitir edificar 20 niveles. Entonces, por lo tanto, ellas son muy diversas, pero a la vez ajustables para dar una respuesta a todas las necesidades que existan en un momento determinado. Y siempre me da la impresión, Diana, de que a veces una de las dificultades que tenemos en la comprensión de las personas sobre estas regulaciones, es que hay desconocimiento. A veces no es suficientemente conocida o divulgada esas regulaciones en los municipios, en los territorios, en la zona. A ver, tienes toda la razón. Una de las debilidades que precisamente hemos identificado en el sistema es la escasa divulgación de las regulaciones. Ellas se pueden consultar en la Dirección Municipal de Planificación Física. Incluso ese certificado que se pide hoy para ejecutar acciones constructivas se puede también solicitar a modo de información. Y se da. No es como en los años anteriores al 2015 que usted necesitaba tener una selección previa para que se le puedan emitir las regulaciones urbanas. Hoy no. Usted puede ir, pero tiene que trasladarse hasta la Dirección Municipal de Planificación Física. Y eso en ocasiones, a ver, no fluye de la manera más coherente y más fácil para las personas. De hecho, esa es una de las razones por las que hoy se trabaja en los gobiernos provinciales de conjunto con las Direcciones Provinciales de Planificación Física para lograr que las regulaciones territoriales y urbanísticas de cada municipio se publiquen en las páginas web de los gobiernos. Usted dice excelente que los portales del ciudadano de cada provincia y ya cuando se vayan haciendo en todos los municipios permitan acceder a esa información. Exactamente. Y a la vez, publicarlas en el portal del IPF porque nosotros tenemos un portal que tiene capacidad para asumir las regulaciones de los 168 municipios. Se han dado algunos pasos sobre el tema, por ejemplo, en el portal nuestro ya hoy están publicadas las regulaciones de la ciudad de Cienfuegos, de la ciudad de Santiago de Cuba, de la ciudad de Bayamo, las regulaciones del municipio Centro Habana y Guanabacoa, pero realmente es ínfimo el porciento. La aspiración realmente y el reto es que las regulaciones de los 168 municipios estén en nuestro portal y así todas las personas que hoy tienen acceso a las redes que ya cada día como parte del proceso de informatización de la sociedad mayor puedan de una manera mucho más fácil y mucho más fluible consultar de manera digital las regulaciones de su zona y tener un nivel de información de qué se permite y qué no se permite hacer en determinado lugar. Gracias. Gracias.